Ya no le hagas tanto al cuento Yo sé que ya no me quieres Siempre tratas de engañarme Pero sé muy bien quién eres Tú has de creer que no me fijo Pero yo estoy muy alerta Me quieres poner los cuernos Pareces mosquita muerta Voy a contarte hasta tres Para no alegar ya nada Pero desde este momento Te me vas Pero volada Con esas mañas que tienes No padecen ningún lado Porque ya naciste así Y así nada te ha cambiado Ya te dije bien quién eres Y como la cosa es cierta A ti todos te conocen Como la mosquita muerta Voy a contarte hasta tres Para no alegar ya nada Pero desde este momento Te me vas Pero volada